¡Hey! Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte activar la campanita para no perderte ningún contenido Y ahora sí, os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Muy bien a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a... ¡MiniWall! Antes que nada, me encantaría que reventarais el vídeo con un buen like y activarais la campanita para no perder nada de lo que subo Y que te suscribas al canal ahora mismo para llegar pronto a 300.000 suscriptores, subscribers on this channel, on this channel, for this channel, channel, channel Y también te puedes pasar por el canal de este buen amigo, de este chico tan pro, de León Picarón Ahí va, ¿León? ¿León? ¿Amigo? ¿Qué le ha pasado? ¿Amigo? ¿Estás bien? Ah, sí, estoy genial ¿Qué te pasa? ¡No, no, no! ¡Woohoo! Oye, bueno, ¿estás preparado para luchar o no? ¿Listo? Yo estoy muy listo. Voy a pillar un par de armas ahí por aquí La verdad es que no. Me apetece sentarme aquí un ratito O una hamburguesa me la voy a llevar también ¿Te parece? Ahí está Eh, que estoy cansaico ¿Eh? Estoy cansaico Ah, ¿te quieres poner a charlar? Por nada, charlamos de la vida. ¿Qué tal todo entonces? ¡Hasta mañana! Vale, oye No te lo he dicho, León, pero estamos en el parkour de Jeff the Killer Y yo voy Y yo voy a enfrentarme a su parkour Junto a ti ¿Qué te parece? Muy bien, saludos Saludos, amigo Así que Estar listo para escapar de este parkour Porque Jeff the Killer está a punto de llegar Y tenemos que largarnos de aquí cuanto antes ¿Qué te dice tú? ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué te dice tú? Que tenemos que hacer el parkour ¿Qué dice? Ah, vale, pues venga, vamos ¿Estás listo para hacer el parkour? ¿Eh? Vamos allá, amigo Tres Dos Espérate, espérate Te he contado una cosa Espérate Amigo Si te venía a contarte una cosa Corre Contame Tú haces el parkour difícil Y yo hago el parkour fácil, ¿vale? Ah, sí, por supuesto ¿Te parece? Venga, dale Tupper sencillo Haz click ahí Te han salido unas salas Me imagino que sí Espérame Vale No Caíste ¿Por qué me he caído? Porque eres un basura ¿Cómo me agarro aquí, entonces? ¡Pioto! Wait, no Vale Perfecto Jeff the Killer me va a atrapar, león Dios mío ¿Qué hacemos, león? No, no puede ser No, no, no puede atrapar ¿Cómo que no va a atrapar? Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡No, no, no, no! Bueno, amigo ¿Qué tal aquí en la laguita? Se ha estado bien, ¿eh? Se ha estado bastante bien Tío ¿Por qué no me pasó eso? ¡No, no, no, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, trepa! Vale Lo he logrado Ahí estamos Vale No estoy yo Buena, amigo Buena Tercer obstáculo Este me lo hago yo Adiós Con el corazón Oye Jeff the Killer No nos va a atrapar A este paso, ¿eh? Ahí va ¿Dónde estás? Vale Abajo Con el corazón Vale, vale Esto ya lo tengo yo dominado Buena, bro Buena, muy buena Es imposible hacer este parkour, León Cae conmigo, cae conmigo Vale ¿Cómo se hace esto? Podemos hacerlo Ah, igual se hace Vale, vale Vale Uy Uy, tengo un problema, León ¿Tienes problemas? Estoy en la lava Igual no se te escucha muy bien desde aquí abajo A ver Tengo un grave problema A mi modo Mira, atento, atento ¡Nostoflo! ¡Nostoflo! Y... Pues... Santa No, llegas, llegas, ¿eh? ¿Tú crees? Confía en ti ¡Uah! ¡He comido a la estrella al menos! Mira, oye Quien no se consuela Es porque no quiere A ver No se puede pasar ¿Eh? ¡Lo hice! ¡Hermano! ¡Broder! ¿Cómo me puedo pasar esto, tío? Es muy sencillo Vale Dame un consejo Vamos Ve poco a poco Sin sprintar Vaya Pero es que ¿Por qué no salta ya? ¿Por qué no se queda ahí? Tienes que ir con paciencia Vale Voy a ir con paciencia, ¿eh? Ya sabes lo que dice el refrán Con paciencia y con saliva Logramos ganar la carrera Con mucha iniciativa Va a venir Y me va a destrozar Lo que viene siendo todo el culo Venga, va Que es muy fácil ¡Uy! ¡Vale! Vamos Así me gusta ¡Vale! ¡Ánimo! Vaya Vaya por Dios Vaya hombre A ver Eh, no tendrás ¡Uy! ¡Cómete un panecico! ¿Para qué? Igual sirve de algo ¡Cómete un panecico! No ¿Y un pollito? ¡Y un pollico! ¡Y ahora salta! ¡Confía en ti! ¡Salta! ¡Huimos! ¿Por qué me ha dado esa velocidad Así de repente? El pollico El po... ¡Ah! La clave es el pollo Claro Los pollicos que hacemos aquí Vamos, ánimo Tú puedes ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué me he caído ahí, león? Porque es tonto Oye, no me puedes llevar hasta ahí, ¿verdad? O no ¡Vamos! Te tiro un pan El pollico, el pollico Vale Vale, el pollo, el pollo León, esto está siendo muy complicado No lo quería decir Eres muy malo ¿Para qué sirve el pan? Yo que sé Sirve... Ah, te da saciedad y PS Uy, león Me estoy enfadando con este parkour, ¿eh? Me estoy enfadando con este parkour, león Es súper sencillo Será para ti, pero no para mí Vale Ánimo, Z Yo sé que puedes Vale, hay que saltar ¡Pero por qué no se queda ahí! ¡Pero por qué no se queda ahí! Tío, me estoy cabreando, ¿en serio? Eso Saca tu furia interior Eso es lo que Jeff the Killer quiere ¡Ugh! Pero por favor Solo quiero pasarme el parkour Te lo digo en serio, tío ¡Amo! ¡Tú puedes! ¡Ya me he cabreado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cabreándome! Cuarto obstáculo fácil No, león No es una risa Viene Jeff the Killer por nosotros ¿Cómo te puedo reír? Ah, es verdad Es verdad, es verdad ¡Ugh! Ponte triste ¡Alto! Amigo ¿Amigo? ¿Eh? ¿Cómo has subido? ¿Qué cómo he subido, hermano? Espérate ¿No será esto, no? ¡Wow! ¡Wow! Pues no, eh Uy, que no sé qué ha hecho ¡Oh! ¡Amigo! ¡Oh! ¡Soy libre! ¡Amigo! ¡Mírame! ¿Dónde estás? No sé, ¿dónde estás? ¡Aquí abajo! ¡Mírame! ¿Dónde? ¡Abajo! ¿Qué haces ahí? ¡Soy libre! ¡Woohoo! Espera, yo salto aquí ¡Oh! Vale León, acompáñame Hermano No me dejes aquí tirado, bro ¿Vale? Venga, va Voy contigo, hermano ¡Vale! Uy, me lo estoy haciendo, eh ¡Wow! Me voy a comer un pocho Vamos, vamos Me voy a comer un pocho Claro que está viniendo, tío Vale Quinto obstáculo Uy Uy, el quinto obstáculo Uy Uy, el obstáculo que tengo enfrente Vale ¡Madre mía, ya hay que ir! Me voy a comer otro pollo, eh Come, come Me gusta como comes Vale, último intento Y si no, paso de esto, tío Es bastante complicado Como lo pasabas Es bastante complicado Porque, claro, viene ¡No está floo! Voy a ver Vale ¡No! ¡Aaah! Vale ¡Wow! Estoy yendo por el sitio difícil, eh Vamos, tú puedes, amigo ¡Wow! ¡Wow! Vale Saltamos aquí de tranquis Cogemos las trujix Si Federico gana Si ¡No! ¡No! Al final He ido por el sitio difícil Y casi lo logro, tío ¿Sabes qué? Paso de jugar a esto Ya no quiero jugar más Me quiero ir ¡No, oiga esto! ¡Venga! Ya me estoy ganando, bro De la verdad Que ya me estoy ganando ¿Qué quiere que...? ¡Joder, tío! Soy Soy El peor jugador De 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 todo, tío Mira, que venga Jeff TheKiller Y que me mate Y que me coma No le es para nada No, tío No te pases, tío ¿Eh? ¿Por qué te pasas? Porque yo soy Jeff TheKiller No, tú no eres nadie Que sí Que voy a por ti Mira cómo voy a por ti A ver Ah, porque quiero ver cómo vienes A ver A ver si llegas aquí Tontito ¡Go to Ellie! ¡Go to Ellie! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡A ver, estrellita por aquí! ¡Eco por aquí! ¡Go to Ellie! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Eh? ¡Me da igual! ¡Voy por el camino difícil! ¡Go to Ellie! Ahí voy Último intento Bueno, pues lo dejamos aquí Mejor, no digo yo Y olvidarnos de Jeff TheKiller Y ya está Que me importa Como que La verdad ¡Go to Ellie! 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 ¡Pero muérete! ¡Go to Ellie! ¡Eh, tú tonto! ¡Me piro! ¡Adiós, pringao! Espera, yo me voy contigo Me voy contigo, tío La verdad es que aquí Me voy contigo, tío Me voy... Adiós, hombre ¡Suscríbete al canal!